Este segmento es presentado por Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Qué gusto estar con ustedes, como siempre, a través de Canal 7, todos los domingos por la mañana. Hoy salvándolos desde el complejo Ernesto Villa Alfonso, arrancando con nuestro segmento Perfines de Van Rural. Hoy el perfil va a ser de una de las nuevas incorporaciones del equipo Escarlata, José Mario Rosales. José Mario, pues qué gusto saludarte, bienvenido a Municipal y al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, feliz de estar aquí, de tener esta oportunidad. Un nuevo reto, luego de un torneo bastante difícil con Petapa, pero que lo hablábamos fuera del micrófono, fueron levantando al final del mismo. Sí, la verdad que creo que al final le cuentas de que como equipo terminamos bastante bien, es un bonito proyecto. Y pues no tengo más que agradecerles por todo el apoyo que me dan en estos seis meses y ahora pues vengo a una nueva aventura y esperemos que todo sea bien. Increíble, ¿no? Con el fútbol da vueltas y estás en una situación un día y en otra al día siguiente. Y ahora Municipal, un equipo que pues todos saben la historia, pero también que estás consciente que fue un año difícil. Por lo mismo, las exigencias, las expectativas a partir de clausura van a ser pues muy altas. Sí, por supuesto, como decís, el fútbol no tiene memoria y un día estás abajo, otro día estás arriba. Como decís, sabemos todos de la exigencia de este equipo, de la grandeza y este equipo no tiene más que ganar y ganar. Y pues, como decís, estoy consciente de eso y creo que como equipo todos debemos estar consciente de eso, de que los objetivos de Municipal siempre son los más altos. Claro, ¿dónde empieza la carrera de José Mario Rosales? Pues, fíjate que no tuve la oportunidad de tener fuerza básica. Empecé en el Sejusa con un equipo llamado Juventud Deporte, donde fue el que prácticamente me formé. ¿Eses eran juveniles o era la empresarial en Sejusa? No, eran juveniles. Juveniles. Juveniles, exacto. Buen nivel también ahí porque... Sí, la verdad que... Hay varios clubes ahí que destacan en torneos regionales, internacionales. Exacto, y pues tuve la oportunidad de tener un desarrollo ahí, luego pasé a tercera división. Ahí jugué alrededor de un año y medio con Tip Nack. Ok. Y luego pues se me dio la oportunidad de pasar a Deportivo Misco en primera división. Sí. Que ahí estuve también alrededor de un año y medio y luego di el salto hacia Malacatán. Claro. Donde también estuve un año y medio y para luego pasar por Sela, regresar a Misco y ver tapa en este último torneo. ¿Vos tenés 25 años? Sí. Y eso pareciera una carrera mucho más extensa. Y luego pues en Malacateco fue un paso interesante, ¿no? Con la bala Gómez en un momento bueno futbolístico del equipo de Malacatán. Sí, gracias a Dios él me dio la oportunidad de debutar ahí y pues todo se dio de la mejor manera. En el primer torneo logramos salvar un descenso y hacer el equipo competitivo y pues creo que ahí empezó todo, ¿no? Hubo intenciones ahí ya de municipal, ¿no? Hubo acercamientos, o sea que ya esto es un capítulo digamos que estaba ahí pendiente. Sí, desde hace tiempo pues ya se había dado el acercamiento. Lastimosamente por diferentes razones no se había podido dar, pero gracias a Dios se ha, creo que en el mejor momento posible, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia en Xela? ¿Y por qué crees que de Xela pasas luego de vuelta a la Primera División? Pues en Xela también no tengo más que agradecerles por la oportunidad que me dieron. Lastimosamente las cosas no salieron muy bien y pues la decisión de regresar a Primera División pasó más por temas de terminar mi educación. Sí. Y poder estar aquí en la capital, ¿no? Para poder realizar ese objetivo. Ok. Y si sabes que llegas con una gran expectativa al equipo, que el técnico, que el mismo director deportivo, que muchos pues han puesto una gran ilusión alrededor de tu llegada. Sí, como te digo, estoy consciente de lo que se ha dado externamente hacia mi llegada. Sé las expectativas del equipo, las que tienen sobre mí, pues a mí no me queda más que trabajar y tratar de demostrarlo entre el campo. ¿En algún proceso de selección has estado en algún momento involucrado? Sí. Estuve involucrado en un proceso sub-20 con Bobadilla. Pues no tuve la oportunidad de jugar. Y luego pues con el profesor Claverí me dio la oportunidad de debutar en un partido eliminatorio que para mí es un recuerdo inolvidable. Ah, ok. O sea, ya estuviste en un partido oficial de selección. Entonces ya tenés eso en tu radar y seguramente ahora jugando con regularidad en municipal, obviamente la selección estará en tu orbe. Pues sí, ojalá se dé, ¿no? Creo que es el objetivo que todos tenemos estar en la selección y yo no soy la excepción. Es un sueño para cualquiera estar ahí. Esperemos que se logre dar. No digamos la posibilidad también de un salto al extranjero. ¿Tu edad todavía te permite tener esa ilusión? Sí, por supuesto. También tengo muy claro que mi sueño más grande es poder representar a Guatemala en otro país y poner el nombre alto de Guatemala pues afuera también. Excelente, José Mario. ¿Has tenido contacto con alguno de los nuevos compañeros de municipal en estas primeras horas como Jorge Rojo todavía? O dejándolo ya nada más a las próximas semanas ya cuando te incorpores a la pretemporada. Pues no, realmente no. Sí conozco a varios y tengo amistad con varios jugadores. Pero para ser sincero pues todavía no he tenido un acercamiento y pues creo que estoy seguro que me van a recibir bastante bien porque yo creo que es un grupo muy bonito y esperemos que todo sea de la mejor manera. Seguramente así será. Te deseamos muchos éxitos. Sabes de que fueron ya pues otras, anteriormente ya hubo intención de traerte en otras ocasiones. Así que llegaste a un lugar donde se tabló la puerta hace tiempo y hoy se concreta. Así que muchos éxitos y felicidades. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. José Mario Rosales estuvo con nosotros acá en Zona Deportiva. Muchas gracias a Pan Rural por este espacio y hablemos con mucho más. Este segmento fue presentado por Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer.